Nuevamente se relanzó el programa de descuento por liquidación anticipada del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Eric Porres Blesa, delegado del Infonavit, explicó que bajo dicho esquema, los derechohambientes que liquidaron hasta el 75% de sus créditos accederán a un descuento del 50% si liquidan el monto restante. Su nombre dice de manera anticipada que el monto restante de su crédito podrán acceder a un descuento del 50% del saldo insoluto, ya que el Instituto se encargará de curir el otro 50%. Este programa se lanzó a principios de año y fue tan exitoso que agotó pronto los recursos presupuestados y ahora el Infonavit está poniendo a disposición más de mil millones de pesos. En Veracruz son 7.524 los trabajadores que tienen la posibilidad de acceder a un descuento del 50% del saldo de su deuda. La decisión que hay que cumplir es que este crédito, es decir, que el saldo que se deba sea igual o menor al 25% de la deuda original. Es decir, que venga avanzado ya en su crédito y deba el 25% o menos, es el que puede aplicar para este programa de apoyo. Para determinar si un crédito puede aplicar a un descuento por liquidación anticipada, los acreditados deben ingresar a mi cuenta Infonavit y realizar la consulta en la sección de saldos y movimientos. Fátima Vela Córdoba, RTV, Más Noticias.